¿Cómo están? Bienvenidos a Punto de Encuentro por el canal de La Ciudad. Este programa que celebra la diversidad de cultos que conviven en la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Nadia Balbaqui y yo los voy a estar acompañando durante este recorrido a través del arte, de la gastronomía, de la cultura. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque viene un invitado muy polémico. Vamos a tener a Sergio Langer, el humorista gráfico que nos va a estar contando acerca de su historia, de su carrera. Vamos a hablar de todo con él aquí en Nuestro Living. Nosotros formamos coaches ontológicos profesionales. Brindamos las herramientas de coaching que son herramientas desde mi punto de vista muy útiles, pero con la mirada integradora de la sabiduría del judaísmo, la mirada integradora de la Torah. Todo está en la Torah. Es como un espejo que nos muestra la construcción de un ser. Somos parte de International Coaching, que es un ente que le da aval a un montón de disciplinas relacionadas con el coaching desde la mirada integradora de la Torah. Nosotros lo que tenemos es escuela virtual para todo el mundo hispanoparlante, lo que tiene que ver con la parte académica. Por otro lado, también nosotros brindamos asesoramiento a empresas y a instituciones. Muchas instituciones nos buscan porque nosotros tenemos las herramientas duras y las herramientas blandas. O sea, tenemos el conocimiento de coaching y también entendemos lo que es la vida comunitaria, lo que es un colegio, lo que es una institución judía. Lo que los coaches hacemos es lograr que el coachee empiece a tener una profunda conversación con él mismo. Es relativamente nuevo. Yo siento que llegó para quedarse porque ocupa un lugar que estaba vacío. No viene a reemplazar otras cosas, viene a sumar o viene a integrar, potenciar otras disciplinas. El coaching es súper amplio. Aplica a un montón de áreas de la sociedad, de la vida. Aplica a familias, aplica a empresas, aplica a escuelas. El coaching de alguna manera potencia lo que somos. No es lo mismo un docente que un docente coach, no es lo mismo un abogado que un abogado coach, no es lo mismo una mamá o un papá que una mamá o un papá coach. Yo soy una persona de fe y me dio muchas herramientas para trabajar en mí misma, para darme cuenta de mis espacios de ceguera, distinguirlos, empezar a ver qué es lo que tengo que trabajar, qué es lo que me pasa y a dónde me pasa. Las herramientas de coaching son neutras. Un martillo, ¿es bueno o es malo? Y depende de lo que hago en el martillo. Si lo uso para construir una mesa, es buenísimo. Si lo uso para pegarle a alguien, no es tan bueno. Las herramientas del coaching de alguna manera también me sirven para lograr objetivos, pero el objetivo es bueno o es malo. La mirada de la Torah también nos alinea con eso. Los coaches no damos consejos, no damos tips, no guiamos a nadie. Lo que sí hacemos es indagamos con preguntas de acceso a ese sistema que es cada ser humano, ese universo, ese mundo lleno de emociones, de vivencias, de creencias. Nosotros le ponemos mucho cariño y mucho amor y tenemos un staff muy lindo de exalumnos que hoy son docentes y colegas que también están alineados con nuestra mirada del coaching para compartir con todos los que quieran. Agradecemos a Matías y Estrella quienes nos enseñaron lo que significa el coaching ontológico kosher y ahora sí nos vamos hacia el barrio de Recoleta porque vamos a conocer la Iglesia Católica Nuestra Señora del Pilar. La Basílica Nuestra Señora del Pilar se encuentra ubicada en el barrio de Recoleta, es el segundo templo más antiguo de la ciudad. El frente de la Basílica es de estilo neoclásico y muy sencillo. La Torre Campanario, al momento de su construcción, era el punto más alto de la ciudad y lo buscaban los navegantes para orientarse. El barrio toma su nombre por los frailes Recoletos de la Orden Franciscana, los primeros en asentarse en esa zona periférica de la ciudad en el siglo XVIII. El templo y el convento se inauguraron en 1732, siendo una de las iglesias más antiguas de nuestra ciudad, conservada en su estilo original barroco. En 1821, los frailes Recoletos son expulsados y se expropian todos sus bienes, quedando cerrada la iglesia por varios años. Y en la antigua huerta se creó el cementerio de la Recoleta. La Parroquia del Pilar, tal como la conocemos hoy, se erige a fines de 1829. Conserva en su interior el estilo original barroco, donde se destaca el retablo del altar mayor, con ornamentación inca del Alto Perú, muy ricamente trabajado en plata. Cuenta con seis retablos en los laterales y una nave central. En el retablo del altar mayor, podemos descubrir en su hornacina central, la imagen de la Virgen del Pilar. Los claustros históricos, que nunca fueron refaccionados desde su creación, fueron abiertos al público en el año 1997, como museo de arte en tres niveles. La parroquia es conocida por su activa vida sacramental, pastoral y social. Cuenta con un colegio, el Instituto Nuestra Señora del Pilar, y una fundación que lleva adelante obras sociales, culturales, educacionales y solidarias. La iglesia es una de las obras más importantes de la arquitectura colonial, convirtiéndose en una de las más emblemáticas de la ciudad. Recorríamos uno de los templos de la ciudad de Buenos Aires, aquí en Punto de Encuentro. Nos vamos a ir ahora a una breve pausa, pero quédense ahí, porque en un ratito nada más vamos a tener a Sergio Langer, humorista, gráfico y creador de La Nelly. Ya volvemos. Continuamos con Punto de Encuentro por el canal de La Ciudad, y ahora sí, ya está en nuestro living el humorista gráfico Sergio Langer. Bienvenido, Sergio, un placer recibirte. Gracias, Nadia, ¿qué tal? A ver, yo digo humorista gráfico, también sos buen ilustrador, sos arquitecto. ¿Cómo fueron tus inicios en el ámbito del humor? Mirá, soy arquitecto porque el mandato familiar de una familia judía de clase media era hacer alguna carrera, y la carrera que más se adaptaba a mis deseos de dibujar era arquitectura. Pero para que se queden tranquilos no ejerzo. Y dibujar, dibujé de chiquito, como dibujaste seguramente vos y todos los que están acá. No tan bien como vos. No, no, yo dibujaba, no, es que los chicos, ojalá dibujara como un chico, me encanta dibujar y esa frescura y ese deseo y ese goce por dibujar que yo tenía, y además era una herramienta para poder transitar esa familia, mi mamá había estado en la guerra, no era una familia fácil, mi vieja fue sobreviviente de un campo de concentración, entonces todo, a mí el dibujo me ayudó mucho a canalizar, a poder expresar. Y nada, de grande me di cuenta, retomé eso y fue lo que tenía que hacer. ¿Cuándo empezaste a dibujar caricaturas, a ponerle figuras, nombres? En el 79 empecé a publicar en la revista Humor. ¿Qué tipo de humor hacías en ese momento? A mí, digamos, el humor que hago yo no es un humor muy digerible, muy fácil, y muy complaciente, no hago humor para... Es un humor incómodo. Incómodo, sí, satírico, grotesco. Y después te inclinaste hacia el humor que tiene más que ver con tus orígenes, con tus costumbres, ¿vos te definís como judío? Lo que pasa es que hay muchas maneras de ser judío, ¿viste? ¿Qué es eso? ¿Qué tipo de judío sos? Y yo soy un judío que los mismos judíos no quieren. Claro. Pero la realidad es que me crié en una familia primaria, el jardín de infantes, la primaria y la secundaria la hice en escuelas judías. O sea, vivía en un gueto, en una especie de burbuja. Creo que tiene mucho que ver con el temor de mi vieja después de haber vuelto de la guerra, que mataron a toda la familia por ser judío. Entonces me crié, por suerte salí del gueto, si no, no hay manera de poder vivir en una burbuja, no podés. Pero yo quería, era lo que conocí y lo que me gustaba. Íbamos al mercado, en la Rea y Tucumán y todos hablaban en iris, y era como estar en un pueblo de Polonia, ¿entendés? Claro. Era muy, muy loco. Y yo creo que suma, así como suma que haya bolivianos y coreanos y paraguayos, porque todo se mezcla y somos todos los mismos. No hay ninguna diferencia. Hijos y nietos de inmigrantes. ¿Tumor podríamos llamarlo ácido? Sí, claro. ¿Tumor ácido? Bastante ácido. Bastante ácido. Bueno, digamos que es más fuerte que yo. Yo necesito, de alguna manera, llamar la atención o provocar. Pero aparte, además, porque vos te reís de vos mismo. Obviamente. Eso es un principio. Tal cual. Además, el humor, en mi caso, cuando hago chistes sobre la guerra, sobre la segunda guerra, incluso sobre el holocausto mismo, es una tabla de salvación. Ese es el recurso del humor, es para poder transitar el dolor que hay adentro. Lo hago desde ese lugar. No es que me burlo, porque sí, arbitrariamente, aunque a mí me cabe cualquier tipo de humor y me parece que no debería haber límites. Pero últimamente estamos atravesando una época difícil, que no sé cómo termina, pero el tema de Charlie Hebdo es antes y después. Que hayan entrado en una reacción y hayan asesinado a 12 personas, 12 artistas que se dedicaban a hacer humor, es muy fuerte. ¿Cómo vivís vos hoy con esto de la era de las redes sociales, a partir del episodio que contaste, de tocar, digamos, todos temas políticos religiosos, que no son menores? Bueno, tengo varios registros. Por supuesto, hay dibujos que vamos a ver hoy que se pueden ver, que los puede ver todo el público. Y hay otros dibujos que realmente me los dejo guardaditos, porque son como de otra época, donde era más salvaje, quizá, o brutal, el humor. Ahora ya todo molesta, entonces es muy difícil. Sin embargo, hay que tomar nota y poder encontrarle la vuelta. Y como vos decís, bueno, acá hay un dibujo que hice justamente en esa época, en la época que fue el asesinato ese en Chalé Bidó. Y bueno, acá tenemos dos musulmanes y uno dice, ¿te gusta? Como me quedó Maradona, que está dibujando. Y dice, ¿no sabés que no podemos representar la imagen de Dios? Digamos, es un dibujo que dentro de todo es amable. Porque lo que desató al principio en un diario de Inamarqués fue que un humorista lo hizo a Mahoma, digamos, y eso no se puede hacer. Entonces eso desató manifestaciones, muertos. Entonces es raro. Este es un dibujo que toca el tema y no es hiriente, por lo menos para mí, y me pongo la piel de un musulmán. Y bueno. No, no, es a través del humor, claro. Pero digo, ¿crees que tocó fibras sensibles que te hicieron a vos cambiar como profesional del humor? Y no tenía cómo cambiar, pero nosotros en Clarín hicimos una de las tiras que era todo a lo largo, en la contratapa, habíamos puesto a hilar, como en la Nueva York, Mahoma. Como para ponerle una buena onda y qué sé yo. Y un día, mientras iba yo en el auto, vi recortado a esa tira, porque era para recortar y pegar, decíamos, y la vi en la luneta de mi auto, pegada. Era una joda que me hizo un amigo, pero nunca se... Me lo dijo tres meses después. Y esos días tuve miedo. Estás como al filo, permanentemente. Es una forma de vida para vos. No, yo vivo muy tranquilo. Voy a la pileta y voy a caminar. Se ve que toda esa adrenalina y esa aventura, que yo creo la pongo en los dibujos, y hoy en día hay que andar con pie plomón. Bueno, esta es la tapa del libro. Ahí estamos. Bueno, eso iba a mostrar, porque vos escribiste más de diez libros, dibujaste, me imagino, más de diez libros. Acá tenemos dos. Ese libro... ¿Son los más representativos para vos? Sí, digamos que sí. Además, hay una tensión ahí, porque es un dibujo, un libro. Por ejemplo, la tapa del libro judío es la estrella que usaban los judíos, que les obligaban los alemanes a poner. O sea, eso ya es fuerte. Y la otra, bueno, es un libro que se llama Satánicos, que lo hice con Pepe Palomo, que es un dibujante a quien yo admiro, más grande que yo, es chileno. Y ese es un libro que son chistes sobre la religión católica. La religión católica, siempre en el lado de la religión. Vos estuviste durante muchos años en el diario Clarín. Sí. En la contratapa del diario Clarín. Sí. Hablemos un poquito de la Nelly. Bueno, la Nelly... Que es un personaje que se ha construido. ¿Cómo fue? ¿Lo construiste? ¿Surgió? Mirá, te cuento, lo hicimos cuando salió la posibilidad de hacer una tira en Clarín. Lo llamé a mi amigo, que es mi compadre, que es Rubén Mira, que es escritor, que es muchas cosas, entre otras escritor, guionista de cine. Y le dije si se copaba en hacer una tira y la hicimos juntos. La presentamos, la pensamos, ya éramos tipo casi al filo de los 40. Y la presentamos como para que entre en Clarín. Y entró. ¿Quién es la Nelly? Y la Nelly es esa señora, es una mezcla de Doña Rosa con Patoruzú o con algún personaje de Tarantino, porque anda con una motosierra. Es una tipa que siempre sale, no está metida en su casa. Siempre le pasan cosas fuera de su casa. Y a nosotros nos sirvió mucho. No es un personaje amable o positivo como era Mafalda. Por ejemplo, en esa tira que es, dice, la primer tira gourmet interreligiosa del mundo. Esto lo hacíamos para Pascua, ¿no? En la contratapa Clarín salió esto. Dice, Felices Pascua, Feliz Pesach. Y te manda la receta de la mega empanada de vigilia rellena de gefilte fish. Sirve para celebrar la Pascua catónica y la judía. Prendete vos también a la cocina por la convivencia pacífica en la diversidad. Y esto lo habremos hecho antes, en el 2010. Y bueno, ahí está Selva, que es la amiga de Nelly. Le dice, a mí no me engañás, Nelly. Vos te vestiste así para agarroñarte el feriado del Día del Perdón. Y dice, sos una mal pensada, Selva, pero te perdono y me voy a comer gefilte fish. ¿Qué sé yo? ¿Crees que a través del humor te mantenés cerca de tus costumbres? Es que el humor está en todo el tiempo. El humor judío, particularmente. Como que lejos de alejarte quizás de todas estas cosas que a uno por ahí no le gustan tanto. Digo, quizás a través del humor... Obviamente que el humor te reconcilia con lo humano que tenemos. A mí me parece que hoy en día hacer humor de todo tipo es una jugada. Porque tenés que tener algún tipo de sensibilidad emocional para entender o hacer alguna abstracción a veces. Porque hoy se lee todo muy literal. ¿Entendés? Entonces, nada, por lo que te decían en las redes, que te insultan, te escrachan, te cancelan. Claro. Está la cultura de la cancelación, está todo el tiempo ahí. Hay como patrullas, hay como drones que están patrullando. Y cualquier cosa, no sé, yo la subí una vez a Nelly con una pizza gigante y ella más gorda. Bueno, y me acusaban de gordofóbico, ¿entendés? Cosas que no me las peré. Vino un cohetazo así. Entonces dije, wow, está como que la gente está en media... Ay, está mal. Estamos pasando momentos duros. Sí, complicado. Entonces, a nivel planetario y global. Entonces, yo creo que el humor sigue siendo una herramienta para zafar, para rescatar, para salir a flote. A mí me ayuda, qué sé yo. Bueno, eso es lo importante. Claro. Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros conversando acá en Punto de Encuentro. Bueno, gracias a vos, me encantó. Sergio Langer aquí en Nuestro Living. Y ahora vamos a ver lo que fue la celebración del Año Nuevo Chino. En esta oportunidad es el Año del Tigre. El Año Nuevo Chino es una tradición que siempre festejamos como chinos. Se cumple con el horóscopo chino, que son doce, y este año nos toca el Año del Tigre. Siempre nos juntamos en familia, comemos comida china, vemos shows chinos. Un poco estamos acá para compartir esto con el público argentino. El gobierno de la ciudad nos acercó a preguntar cómo nos podemos compartir la cultura china con el pueblo argentino. Y ahí le dijimos, bueno, el más importante, el festejo para los chinos, el Año Nuevo Chino. Y ahí empezamos de a poquito, fue al principio en el barrio chino, en Narribeños. Y con el tiempo se van sumando los argentinos que les interesa la cultura, les interesa compartir con nosotros. Y nos fuimos ampliando y vinimos a esta plaza. Lo principal, queremos compartir los shows, o sea, danza tradicionales, instrumentos chinos tradicionales, para que vean cómo viene la historia china, ¿no? No solamente que los chinos tienen supermercados chinos acá y nada más, sino que también tenemos una tradición, una historia que venimos a compartir. Aparte de los shows está la gastronomía, que hay mucha gente que le gusta el chaufán, que le gusta arrolladitos. Después, tipo empanaditas chinas, son chiquitas, puede ser fritos o al agua, hervidos. Entonces, hay muchas cosas más. El dragón viene, es una tradición en la historia china, que significa mucha fuerza y poder. Y todos los años, a la hora de celebrar el Año Nuevo Chino, lo traemos la danza de dragones, de leones, para traer fortuna, suerte, para el resto del año. Como para empezar bien el año con el dragón, con los leones. Esa es una tradición que compartimos, para que la gente vea. Y así fue la celebración del Año Nuevo Chino. Una verdadera fiesta transitando el Año del Tigre. Nosotros llegamos al final de nuestro programa. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una muy buena semana y nos vemos en un próximo Punto de Encuentro. Chau. 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 Chau.